Y vuelve y juega concejales del grupo de la mayoría hundió proyecto que buscaba fortalecer la seguridad en la capital araucana. Mientras que en el municipio de Arauca reina la inseguridad, los concejales de la mayoría hundieron proyecto presentado por el concejal Ramón Escalante que buscaba fortalecer la seguridad. Se le da debate en la Comisión Segunda el proyecto en el cual fui proponente al Consejo Municipal, un programa Podemos en Seguridad y Tolerancia. Este programa lo venía trabajando en todo el transcurso de este año, dado las problemáticas sociales que se vienen presentando en nuestro municipio en materia de seguridad, en materia de intolerancia, en materia de delincuencia, en materia de microtráfico en el municipio de Arauca. Según el concejal Escalante, el ponente del proyecto estaría confundido jurídicamente con el plan de desarrollo. Que este programa iba a ayudar a cumplir metas del plan de desarrollo, pero el concepto jurídico que el ponente tiene, pues lo tomaba como si nosotros fuéramos a cambiar o a invertir este programa al plan de desarrollo y se fuese a cambiar el plan de desarrollo, que no es así, lo que se quería era ayudar con ese programa a cumplir las metas del municipio de Arauca. El concejal de Arauca solicitó la modificación de un artículo en la Comisión Segunda y se la negaron. Cuando me dieron la palabra a la Comisión, una solicitud de modificación de este dicho artículo, retirándole lo que decía este artículo en lo que ellos no estaban conformes y sus diferentes parágrafos. Esta modificación, dado que es la única objeción que aparece en la ponencia. Entonces, quiero yo hacer la modificación y le pido al señor presidente de la Comisión Segunda que la someta a votación. Dado que yo solamente tengo voz en la Comisión porque hago parte de la Comisión Tercera. Algunos concejales de la Comisión Segunda solo se dedicaron fue a atacar el proyecto. Y empiezan los concejales a atacar el proyecto en otros puntos. Puntos que de igual manera, en los audios reposan, que trabajamos y respondía adecuadamente a estos puntos. Pero le seguía insistiendo al presidente de la Comisión que sometiera la solicitud, solicitud que no fue sometida para que pudiera este proyecto de acuerdo tan importante darse debate tanto en la Comisión como en la plenaria del Consejo Municipal. Yo, la verdad, lo que veo en esta discusión de la ponencia que se dio ayer en altas horas de la noche, veo es que los concejales de la Comisión Segunda, no todos, porque son cinco, y uno apoyaba este programa, que es el concejal Frey, los otros cuatro que hacen parte de las mayorías, esto atacaba y esto objetaba el proyecto con el parágrafo al que ya hice referencia y al que yo, por cordialidad, hacía modificación para que estuviera de acuerdo con el Honorable Concejal Ponente. Pero, aquí hay un trasfondo, y el trasfondo es que el concejal que presentó esta iniciativa o este programa, hace parte de la minoría del Consejo Municipal, ha hecho parte de la minoría del Consejo los tres años que llevamos y así va a terminar siendo, siendo concejal de las minorías, cualquier proposición que yo presente o que presente a alguno de mis compañeros o algún acuerdo o algún proyecto que presentemos, va a ser hundido por los concejales de la mayoría. Así vuelve y juega otro proyecto más hundido por los concejales del grupo de las mayorías.